qué tal gente cómo están espero que anden muy bien sean ustedes bienvenidos a fan aromático en el día de hoy traemos otra reseña más en el canal en este caso vamos a estar hablando de este lacoste si estamos hablando del lacoste o de lacoste y en esta versión l 1212 color yellow así que si quieren saber de qué se trata esta fragancia por favor los invito a que se queden y seguimos con este tipo de reseñas en este caso seguimos con la temática de perfumes low cost porque en este caso vamos a reseñar un perfume que me acompañó bastante durante el proceso de mi colección que es este lacoste yellow pero es o de lacoste y en su versión l 1212 justo hoy que es 12 diciembre 12 del 12 venimos a lanzar esta reseña que me parece un poquito llamativa una colección rara hecha y diseñada por la perfumista sonia constant en este caso es un perfume lanzado en el año 2015 la verdad que es una fragancia que bueno el tema del packaging como ustedes pueden ver es bastante lo que me llama mucho la atención es la el típico simbolito de lacoste pero en tela que estaba bastante bien pegado en un frasco totalmente amarillo que es traslúcido si le ponemos solamente una linternita para ver el líquido que quedaron a mí no me debe quedar nada me debe quedar algo de 67 mililitros pero bueno tenía ganas de hacer la reseña porque es un perfume que me acompañó muchísimo voy a estar dejando por acá lo que viene siendo el packaging entero que realmente es un packaging totalmente amarillo la caja es amarilla en esas épocas yo tiraba la caja ahora las trato de conservar para que el perfume no sea no se afecte tanto con el tema de las subidas y bajadas de temperatura y también el tema de la luz si le pega al perfume que en realidad están bastante cubiertos pero por si las dudas siempre aconsejo si tienen el packaging conservarlo tanto como su tapa como todo traten de conservarlo pero entiendo que en muchos casos como pasaba a mí yo tiraba la caja en general porque me ocupaba un poquito más de espacio pero la verdad que le hace bien que lo conserven vamos a ver un poquitito de esta fragancia que ya no le queda mucho como pueden ver tiene un rango bastante bueno de atomización este perfume y vamos a hablar un poquitito sobre este perfume que en realidad es un perfume bastante bueno a pesar de que sea low cost entiendo que bueno es un perfume eau de toilette es un perfume de 100 mililitros creo que no sé si bien en menor medida pero entiendo el ya la postura de lo que es este tipo de colección un poquito más para los climas más cálidos no bueno este es un perfume que huele bastante rico huele bastante efervescente bastante enérgico bastante cítrico un perfume muy bien creado muy bien construido se llega a sentir esa parte como si fuese como de gaseosa esa parte tónica la verdad está muy bien hecha junto con con cítricos que la rodean y ahora vamos a hablar un poquito del tema de las notas porque es un poquito peculiar el tema de las notas en particular de esta fragancia es una fragancia que claro obviamente va a tener esa parte de agua tónica y ahora vamos a explicar un poquito el sentido está de esta nota en particular que se percibe muy bien a la salida y luego tiene como esa parte de pomelo esa parte de manzana roja y después tiene esa parte especial de salida que se la da el cilantro y la pimienta rosa en general en estas notas de salida sobre todo porque claro lo que lo que yo les llegó a percibir en esta parte de salida es esta parte de agua tónica está esta parte efervescente como ya digo que sí que parece hasta inclusive como si estuviese gasificada a mí me gusta mucho porque es una sensación extraña la que te da pero parece un refresco parece que está saliendo una gaseosa sobre todo una gaseosa de pomelo por esa salida pero no dura mucho tiempo para mí ese ese toque de agua tónica ese toque de efervescencia y después la que protagoniza un poquito más esta parte es la parte de pomelo un pomelo que se puede llegar a entender como un pomelo tradicional que por ejemplo podemos encontrar en muchos perfumes como por ejemplo el ojibre de la casa de tardar mes eso es un es un cítrico por ahí un poquito más sintético que ese pero es un cítrico más del jugo de pomelo y no tanto como de su cáscara y eso me gusta la efervescencia de la salida como ya comentaba en las notas de corazón comparte esta gama yo lo digo de salida pero también está en la parte de corazón está esta parte un poquitito medio especial del cilantro porque se llega mientras el perfume se empieza desecando se se encuentra esta parte de cilantro que se potencia un poquito más pero también tenemos la parte de manzana roja que esta parte de manzana roja creo que es por ahí la que le da como ese toque un poquito más afrutado un poquito más dulzón pero el cilantro y lo que viene siendo la salida en general de la pimienta rosa creo que no impactan tanto como lo que es para mí lo que hacen es amargar un poquito más al jugo en particular de pomelo que se encuentra la salida pero pienso que la nota de manzana lo que hace es endulzar la más de lo que son las notas un poquito más especiadas y en el fondo vamos a encontrar ya directamente una parte más aromática porque tenemos la nota de ciprés porque tenemos también la nota de vetiver que en particular tanto el ciprés como el vetiver le dan un enfoque apenas apenas más aromático apenas más verdoso y también vamos a tener la nota de ámbar que para mí potencia mucho más a esta nota de manzana que ya les había comentado que se siente bastante a la salida y también bastante en el secado en las notas intermedias y en el fondo se pone un poquito más dulzón que en lo que viene siendo tanto la salida como la nota de corazón en general son estos estas son las notas que te describen me parece una fragancia bastante buena porque es una fragancia súper refrescante súper chispeante una fragancia también porque no a pesar de que han pasado los años me parece bastante novedosa en cierto momento en su lanzamiento en año 2015 creo que no había ninguna fragancia en particular con este tipo de adn con este tipo de entendimiento sobre todo en su salida que me gusta muchísimo como tiene esta parte de como si fuese como esta parte tónica no esta parte refrescante esta parte burbujeante chispeante es increíble parece que estás tomando como algún refresco en particular de gaseosa así muy bueno muy bueno su salida pero claro no dura mucho es entendible porque porque es una composición aromática que no la hace durar mucho pero está muy bueno esa salida hasta inclusive parece como si tuviese no sólo pomelo sino como si tuviese lima te dan ganas hasta inclusive como de tomarlo la verdad que está muy bueno es el entendimiento de esta fragancia no es mala está bastante buena pero sí que en su secado se va a ir más para el lado del pomelo un poco afrutado y una parte más aromática si yo tengo que determinar cuánto me dura esta fragancia en piel son unas tres a cuatro horitas prácticamente y obviamente tiene un cambio muy fuerte en su salida junto con el secado y el final de la fragancia en su salida obviamente vamos a sentir esta parte refrescante chispeante de la parte efervescente después se va aparece se corre más para el lado del pomelo y se seca más para una manzana dulce pero también un poquito más verdosa ese es el secado final de la francia entonces entiendo que esta fragancia la primera hora por ahí a lo que es medio metro no más de eso medio metro atomice o se siente un poquito más el tema de las telas y después se reduzca después de esa hora y que quede prácticamente no agarras de piel pero sí que ya nos vamos a tener que acercar mucho más para sentir esta fragancia lo que es la salida me encanta si el perfume fuese así y durara todo en el tema de su salida sería increíble un perfume muy bueno no digo las cuatro horas que me dure así ni que se atomice cuando cuando se atomice que se huela tanto a su salida como a su fin al 100% así pero si me gusta esa salida que se va rápido esa parte efervescente pero es una fragancia que si yo tengo que decir los climas ideales obviamente no se me viene otro que los climas más cálidos tanto para la primavera como para verano me parece una fragancia mucho más utilizable o usable para lo que es el día más que por la noche es una fragancia como ya digo por más que se seque dulce y un aromático un poquito oscuro me parece que aún así me parece un perfume que es bastante chispeante bastante enérgico bastante refrescante una fragancia cuando yo digo no ideal para que no es una fragancia ideal para una salida esporádica o sea es un perfume súper casual salida esporádica el tema es bastante versátil en cuanto a las edades me parece que es bastante más jovial que una fragancia mucho más madura es como esto es como una fragancia para una salida rápida me aplico esta fragancia huele bien me refresca a mí en los climas cálidos y también te genera cumplidos en cierta forma un perfume también ideal porque no para usarlo en algún encuentro laboral algo así al aire libre me parece y está bastante bueno es un perfume que para el aire libre para las salidas la verdad que está bueno a pesar de que no va a ser un mismo es un perfume que cuando hay un poquito de viento se levanta un poco de viento se siente bastante sobre todo esta parte de salida me gusta mucho pues es un perfume la verdad que único en cierta forma a día de hoy y ya han pasado muchísimos años pasaron más de ocho años ya estamos casi a los nueve años del lanzamiento esta fragancia y aún así creo que no hay una fragancia al 100% igual que ésta aunque son fragancias tipo cítricos que siempre se van a conseguir en cualquier tipo de lado vamos a hablar un poquito el tema del sexo de esta fragancia para mí es una fragancia mucho más masculina que unisex porque porque toca el tema estos cítricos cítricos que después te lo van llevando al lado un poquito más aromático me parece que es una fragancia bastante buena y que hasta inclusive en el blotter se llega se llega a sentir un poquitito más especiado en lo que es el blotter pero lo que es en la piel no se siente tan espesado por ahí un poquito más lo que es la parte del cilantro apenas especiadito pero creo que en el blotter se va a sentir mucho más especiadito aún así creo que está todo bien o por lo menos bajo mi entendimiento todo bien equilibrado para que no te moleste lo especiado que no te sature lo cítrico y también lo efervescente que trate de durar un poco en su salida y que se mantenga esa efervescencia de fondo que para mí está junto con esta manzana que está más presente con esta parte un poquito más dulzona y esta parte de ojo porque la parte del ciprés y la parte del vetiver también lean como ese punto un poquito más verdoso a la fragancia ahora vamos a hablar sobre los puntos positivos y los puntos negativos de esta fragancia pienso que como punto positivo es la composición aromática siempre lo menciono pero bueno es de destacar que para mí es una composición aromática bastante única por ahí se te vienen perfumes a la cabeza el tema de esta de esta parte cítrica y con el tema este del pomelo que es un poquito medio como jugoso y esa parte efervescente que lea como si fuese también una gaseosa de pomelo creo que está bastante bueno y mientras el perfume se empieza a ir secando se va a percibir bastante bien esta parte dulzona de la de la manzana está bastante bueno esa composición aromática me gusta bastante luego tenemos que es un perfume que no molesta es un perfume que no es retador es un perfume que está bastante bueno no es caro creo que es una fragancia que no son caras a pesar de que sí que se ponen en un rango ya un poquito más de comerciales no es una fragancia que te va a salir 100 dólares una fragancia que debe estar 50 60 dólares una fragancia que por el precio no está mal pero es un perfume que vuelvo a mencionarte hay perfumes árabes económicos que te brindan mejor performance mejor packaging mejor pero bueno es una fragancia que dentro de la colección L12 12 o 12.12 creo que es una de las mejores junto con la versión white que también dicen que es una locura no la he podido usar tampoco la he podido probar pero esta es una de las fragancias que se venían acá en argentina un precio ya digo 20 30 dólares no era costoso pero es una fragancia que la verdad que está muy buena sobre todo como ya digo para estos climas más calurosos que uno se quiera refrescar bastante me parece una fragancia que cumple en eso te puede hasta inclusive traer cumplidos eso está bueno también para oficina bastante relajado no me parece algo que atosía a los demás es bastante relajado bastante calmo y se huele eso lo positivo que se huele por lo menos las primeras dos horitas se huele bastante bien después ya se queda bastante más arras de piel ahora sí los puntos negativos son que por ahí quizás que esta fragancia como tal no dura mucho hay fragancias que te duran un poquitito más pero bueno cuando se habla de perfumes cítricos y sobre todo efervescentes y quedan esta sensación de agaseosa por ahí quizás si quedan o deben mucho al tema del performance no a que por ahí no proyecte tanto de que no sea una fragancia por lo menos que te dura seis horas una fragancia en cuatro horas ya cae totalmente y tenés que reforzar lo para mí después de la tercera hora o dos horas y media tenés que pegarte un refuerzo a esta fragancia para que se huele un poquitito más por lo menos dos o tres refuerzos en el día para que te dure estas ocho horitas laborales como siempre digo si lo querés llevar en el transcurso del trabajo no sé si se venden botellones de 200 pero deberían hacer un botellón de estos de 200 para que lo puedas utilizar o por lo menos pasarlo a indican y poder llevártelo al trabajo para los climas cálidos me parece una fragancia increíble como ya te digo la fragancia es igual que el frasco totalmente amarilla se ve un pomelo no tan rosado sino un pomelo más amarillo un pomelo más refrescante la verdad que está muy bueno no hace hincapié 100% al pomelo porque está la manzana presente pero está bastante bueno ahora otro punto negativo en cuanto a esta fragancia no la encuentro no sé si hoy en día se vende no es muy hablada no es una fraga de las fragancias muy llamadas muy hypeadas pero para mí por el precio que se vende por lo menos al que conseguí yo no sé si hoy en día estará más caro al precio que se conseguía esta fragancia no me parecía costoso y me brindaba algo totalmente diferente aunque por ahí sigue el tema como ya digo el performance es lo que te deja más que desear otros puntos negativos yo realmente no lo encuentro para lo que es la función de esta fragancia como tal no me parece mala el tema en general de lo que es la composición aromática de esta fragancia así que bueno gente hasta acá ha terminado esta fragancia de la coste que se llama o de la coste la versión o por lo menos así se llama el 12.12 en su versión yellow porque ya dije es por colores tenés el white que es otro de los más conocidos también tenés la versión black y no sé si está la versión blue y red pero sí que la white dicen que es muy buena junto con esta también que también fue una de las más habladas dentro de lo que es esta colección l 12.12 de la o de la coste así que bueno gente si ustedes la han tenido si ustedes la han olido o si como ya dije han probado de esa versión de la coste white que tiene también una nota muy profunda de la de neroli que está muy bueno déjenmelo saber todo en la casilla de comentarios también agradecería muchísimo que si les ha gustado este vídeo dejen su like que se suscriban al canal si es que no están suscriptos y que activen la campanita para que les llegue las notificaciones de próximos vídeos también voy a estar dejando como siempre en la descripción del vídeo mis redes sociales para que vayan a ver mucho más contenido gente muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego